Mira, estamos aquí en... Ups, ¿dónde estamos? Estamos en Feria Gross en el departamento de Luján Pero ya va, nos faltó decir algo ¡Bienvenidos a Vinology una vez más! ¿Dónde estamos Barbie? Estamos en el departamento de Luján Llevando hacia cabo un festival increíble Que ahorita le mostramos por aquí Mira, mira ¿Qué tenemos aquí atrás? Este es el patrocinante de nosotros Vamos a montanar en un carro de estos La primera atracción de aquí es un rafting Luján te propone a través de realidad virtual Mostrarte cómo sería el turismo en este departamento Estamos aquí en la parte... En el patio de los artesanos Y vamos a ver todas las cositas bonitas que hacen los artes ¡Vamos! Bueno, son las cosas típicas artesanas aquí Aquí hay creaciones en cueros Por ejemplo esto Miren, tienen cuchillería también Ok, ¿qué más hay? Algo muy importante es que por si a ti te da frío Daniel Pues tú puedes usar uno de estos que es un poncho Y son muy abrigaditos y es algo muy típico de los gauchos de Argentina Debería comprarme uno de estos que ya me lo de recuerdo ¿Y por qué los cuchillos son típicos aquí? Porque para hacer un asado necesitas unos buenos cuchillos para cortar la carne ¿Qué pasa si yo soy vegetariano? Puedes comerte una pizza si quieres Ah, una pizza si, una pizza si ¡Salió! A mí Barbie me dijo que todo el mundo toma Fernet Yo voy a acercarme a algunas de estas mesas Y le voy a pedir Fernet a alguien ¿Ustedes están tomando Fernet? Sí ¿Alguien me lo puede dar a probar? Claro ¿Me lo puedo llevar? Claro, claro Hola Hola ¿Cuántos Fernet te puedes tomar tú en una noche? Varios Está muy rico ¿Se ven ese escenario que está allá? Vamos para allá ¿Cómo se llama esa banda? Algarroba.com Backstage Yo soy el polaco de San Luis Yo soy Nahuel Penisi de Buenos Aires Yo soy el negro Salazar también de Algarroba.com Que viva la música y esto es Vinology Bye bye Vinology Bueno ya vamos saliendo de aquí al festival ¿Cómo que se llama este festival? Feriagro en Luján de Cuyo En Luján de Cuyo Bye bye Vinology 3, 2, 1 Ay Ojalá pase algo que te borra de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todas las segundas Esto es, this is Vinology I love you I love you I love you Y me gustan Solo que te borra de pronto